Puedo decir gracias a Dios, gracias a Dios Por todo lo que verás, por lo que me hizo decir no Gracias a Dios Gracias a Dios Por mi corazón Quiero darte gracias a Dios Gracias a Dios Quiero darte gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Con mi corazón Con esta intención Vamos hacia ti De gracia Gracias a Dios Quiero darte gracias a Dios Gracias a Dios Quiero darte gracias a Dios Gracias a Dios Con mi corazón Gracias a Dios Con mi corazón Con mi corazón Con esta canción Con mi corazón 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 Gracias a Dios 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 Sanestés mi enfermedad Por esto es toda vergüenza